Música Bajo el marco de la inauguración de espacios educativos en el municipio de San Andrés Cholula por parte del gobierno del estado, el presidente de este municipio, Miguel Ángel Huepa, agradeció y reconoció la labor del Ejecutivo en materia educativa, proyectando mayores obras en conjunto para el próximo año bajo el programa Peso a Peso y afirmando ser este rubro fundamental para dicho municipio. Y que lo hemos hecho con apoyo del gobernador del estado, el doctor Rafael Moreno Valle. Gracias señor gobernador, el siguiente año pues también vamos a meter un paquetote de escuelas, son 40 escuelas las que hemos beneficiado, esperemos que el siguiente año puedan ser otras 20, 30, 40 más y que San Andrés Cholula entreguemos espacios dignos y espacios correctos para estos jóvenes que son el futuro de nuestro municipio, de nuestro estado y nuestro país. Muchas gracias. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.